Me siento fatal Sus pasos suenan detrás Me siento girar Mis carros se van a cavar Hay rostros alrededor Que solo yo puedo imaginar Imágenes que Me acompañan al caminar Y tú no estás Te busco y no te puedo encontrar Y estar pensando en ti Me está volviendo loco Como el perro solitario en el callejón Y estar pensando en ti Me está volviendo loco Como el perro solitario en el callejón Me siento muy mal Sus huellas detrás de ti Miras alrededor Que solo yo puedo percibir Y empiezo a caer Y me haces que hablan de ti Sonidos que Me acompañan al caminar Y tú no estás Te busco sin poderte encontrar Y estar pensando en ti Me está volviendo loco Como el perro solitario en el callejón Como el perro solitario en el callejón Y estar pensando en ti Me está volviendo loco Como el perro solitario en el callejón Como el perro solitario en el callejón Y estar pensando en ti Me está volviendo loco Como el perro solitario en el callejón Y estar pensando en ti